Es Tanta La Carestía Y Ponciano estuvo aguantando Y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó Dos, tres, cuatro, cinco meses por tanta hambre que tenían Los niños solo dormían Se les inflaba la panza de lombrices y de tierra Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra La lucha se continuaba y vino la represión Ponciano tomó un camión Mientras leía un volante Su líder se había negado a ser disque indemnizado Y lo mató un comandante En la puerta del trabajo Destiraron la bandera A Don Ruco lo patearon Ametrallaron la cerca Mataron como a cuarenta y setenta encarcelados Ponciano llegó a la fábrica Setecientos hombres enteros Todos muy arriscados Había mucho uniformado Los patrones y los charros Les lanzaron amenazas Les hablaron de la patria Del honor y del estado De terminar con la huelga Que entraran a trabajar Ponciano muy enclazado Les gritaba compañeros Que no se rajara nadie Que era mejor pasar hambre Pero muchos se metieron Era un tiempo muy temprano Y muy pocos le enteraban A la lucha organizada Ponciano tomó un camión Con obreros hechos bola Y le dijo a su señora Ya no hay nada que perder Ya no hay nada que perder Pero mucho que luchar Yo pienso que La que debería de contar primero Es la compañera Ramona Ya que ellos Fueron los que iniciaron la lucha Porque la parte Del esterito Que viene siendo desde La Carta Blanca Todas esas casitas de allá Fue una lucha Que iniciaron ellos primero Y la parte oeste Que viene siendo toda esta parte De otra Comuna del Sol Fue una lucha Que posteriormente se dio Pero la que inició Fue la lucha Que ellos Iniciaron con sus casitas Que fue de la vivienda Que tienen donde vivir En esta ocasión El general El general Forcada Era el que Estaba por tener Todos los terrenos De la colina del sol Porque decía Que él Que había sido El doctor de cabecera De Bolachea Y eso era lo que Eran los que Nos apoyaban En esta lucha Y en la noche Los jóvenes Varios jóvenes Que había aquí Y varios estudiantes Eran los que De las casas Que ya habían reportado Para otra parte Para la ciudad del cielo Que se daban Donde ellos Querían Pero A uno le daban dinero Y si se cambiaron Pero Ellos Los jóvenes Quitaban las casas Y las volvían A poner otra vez acá Así como Es pues Hasta esta lucha Y si Hubo Este Marinos Soldados Íbamos al Gobierno Y hasta con los judiciales Y todo Pues Fue una lucha Pues Que jamás Había visto Aquí en La Paz Porque La Paz Es muy pacífica Yo soy original De aquí De La Paz Y Y pues Nunca habíamos visto Pero Le tuvimos que entrar Porque eran Compañeros Eran del mismo barrio Aún El 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 Previo Donde nosotros Vivíamos No era Ya Era Todavía No pasaba El municipio Porque todavía No había Se organizaba No había Organización Ni nada Estaba pues Como Quien dice Totalmente Dirgen Todo Entonces Este Se luchó Fue en ese Proyecto Cuando vino Este El gobernador Desde México Este El que Nombró Ahorita Es que se me van Los nombres El Echeverría Parece Sí Y por cierto Que una Hay muchas compañeras Nada más que muchas Ya fallecieron Y muchas pues Si se había avisado A tiempo Tal vez Si hubieran venido Pero ahorita No No Pues Muy pocas Ya lo que hay Es puro nuevo No Pues Que sean los hijos Y los nietos Bueno Pues ahora Pues ya vimos Muchos muy lejos Porque los van Y los tiran Más lejos Para allá Este Pues Le podría yo decir Muchas cosas Pero pues Esta lucha Pues Siempre nos deja Este En la memoria ¿No? Algo Que Que nos acordamos De aquellos tiempos De aquellos Que mucha Mucha gente No quería ayudar No nos quería Porque decía Que no Que qué Los yaquis ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Si a no se me perdió Se me perdió De vista Pero seguro La policía Lo tiene en su lista Lo tiene en su lista Lo tiene en su lista Pero él ya tiene la suya Y va más cuya Más cuya Iba gritando enclazado Una idea Una idea me ha nacido 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 Somos muchos desgraciados Pero muy desperdigados Y por eso un puñado De asesinos y rateros Nos manejan con sus hilos Pero unidos ganaremos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!